Música Me ha salvado amarguras Como recuerdo al viejo Y sus tantas aventuras Se le vieron los años En su rostro una padeja Que transformó su sonrisa Tan solo por una muerta Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo Su nombre voy pronunciando Por señal de ojos tristes Y herido su corazón Es viejo y déjame lograr Su mirada es puro amor Ese señor de las canas En las buenas y en las buenas Siempre supo responder Tu esposa por su influencia Un grupo de tristes Y me he volado no vencer Si encuentras En tu camino A un hombre que va llorando Y de que a diario en ingresos su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas, de pueblos y calles viejas Donde quedaron sus actos, donde acabaron sus piezas Donde quedaron sus actos, donde acabaron sus actos